TITANES EN EL RIN Los titanes del RIN en Renca, si, si, los titanes del RIN en Renca, gimnasio municipal A lo que hay a mil, a lo que hay a mil, titanes del RIN versus GDL, la rogancha Gracias por todo lo que nos ha dado a nosotros como titanes del RIN Estaremos por ahí apoyándonos a los dos titanes del RIN Gracias por lo que nos ha dado a nosotros como titanes del RIN Un fuerte aplauso a los titanes del RIN Un fuerte aplauso para aquellos que nos ha dado a nosotros como titanes del RIN Sus nombres son PTX, Rey Pastana y El Coro Rey Un aplauso para aquellos que nos han dado a nosotros como titanes del RIN Ainsi que de hoy en día, todos ustedes pueden haber eliminado, ven para siempre Todo el mundo sabe que los cristales del ring se quitaron, lo que hay acá son nomias, puras nomias. El único respeto que voy a tener es el respeto a mis compañeros de que van adelante las puertas para campeonato. Basta de homenaje en chancha a nomias. Gracias por ver el video.